Se coloca el cacahuate por aquí y esta máquina se encarga de hornear. Se compactan en una máquina, pasa por esta barra que tenemos por aquí para que con este papel termine su proceso de empaquetado. ¿Qué pasó, ricos oves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy viajamos hasta la ciudad de Guadalajara o hermosa Guadalajara en el estado de Jalisco. El estado de donde viene todo lo mejor de México. Los mejores deportistas, los mejores músicos, los hombres y las mujeres más guapas de nuestro país. Hoy estamos en Jalisco porque estamos visitando la fábrica de dulces de La Rosa porque hoy vamos a conocer el proceso de esto. Esto, para las personas que no son de México, es uno de los dulces más famosos que hay en nuestro país. El mazapán de cacahuate más grande del mundo. Antes de entrar a grabar, no podemos entrar a una fábrica con tantos controles de calidad. Vestidos de esta manera, es por eso que tendremos que transformarnos. Estamos listos, como no, matita de ingeniero del mazapán. Confía para que no caiga ninguno de mis pelos en los productos que veremos hoy. Comencemos. Por donde nada que empieza, la bodega de cacahuate. Toneladas y toneladas de cacahuate. Que ustedes pueden ver y pensar, tío, esto es demasiado cacahuate. Déjenme decirles que esto está en constante movimiento. Ahora vemos muchísimos costales de cacahuates que posiblemente en dos, tres días ya no estén. Ya que esta marca de mazapanes produce 10 millones de estos al día. Y lo mandan a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Medio Oriente. Pero principalmente en nuestro bello país. Esto que tenemos por aquí es el cacahuate de Chihuahua, México. Pero en esta empresa se requiere tanto cacahuate, que no solo se utiliza cacahuate de Chihuahua. También se compran cacahuates de la India, de Estados Unidos, de Brasil y de China. Y en esta bodega se clasifican por diferentes tamaños de cacahuate. Ahí se ponen los cacahuates jumbo. Más atrás cacahuates más pequeños. Van acomodándose todos estos costales por clasificación de cacahuate. En esta bodega caben 2.500 toneladas de cacahuates. Que todas las semanas se están rolando una tras otra. Y todos estos costales, así como los vende perfectamente acomodados, se acomodan completamente a mano. Tienen asientos de cargadores de costales. Que llegan con su montacargas, lo alzan. Y poco a poco comienzan a acomodar estas maravillosas torres de cacahuate. Y miren esto que está increíble. Todos los costales que utilizan son costales que reciclan. No son costales que estén tirando a la basura. Son costales que limpian, que desinfectan. Y como pueden ver, por ejemplo, este era un costal de azúcar. Este de aquí abajo era de otra marca. Y lo que hizo esta empresa para ser socialmente responsable es reciclarlos... ...en costales de 40 kilogramos. El siguiente paso, después de conocer la materia prima, el cacahuate, llegamos al departamento de costado. De los costales se coloca el cacahuate por aquí. Y esta gran resbaladilla hace que suban directo a las tolvas. Y esta máquina se encarga de hornear. Estos hornos antes utilizaban gas. Después de volverse una empresa socialmente responsable, usan la mayoría de resistencias eléctricas. Sueltan el cacahuate y justo detrás de mí es donde, es donde se enfría poco a poco para el siguiente paso. Justo por aquí tenemos el resultado. Ya probamos los cacahuates sin tostar. Se podría decir el cacahuate crudo. Vamos a ver qué tal sabe el cacahuate tostado. Está más sequito, más deshidratadito. Pero siento que el tostado sí hace que el cacahuate sepa mucho mejor. Pero en esta empresa no únicamente tienen grandes maquinarias. También se necesita algo muy importante como esto. Que es el laboratorio de control de calidad de cada uno de sus productos. Por aquí se está analizando un tipo de cacahuate llamado Beersong mediano. Literalmente se están analizando todos los defectos de la materia prima. ¿Qué tienes que hacerlo? Pesarlo, ver cuáles vienen sin cutícula. Las mitades. ¿Cuáles vienen partidos a la mitad? O sea, un buen cacahuate es para lo que necesitan. Es un cacahuate con cutícula y completo. Y tienes tablas donde vas midiendo todos los productos que llegan a la empresa. ¡Wow! Algo así es el proceso de selección. ¿Se colocan cuántos gramos de cacahuate? 100 gramos. 100 gramos de cacahuate. Colocas de este lado todos los que vienen partidos a la mitad. De este lado todos los que vienen sin cutícula. Y los que vienen sin cutícula y cortados a la mitad, ¿qué les pasa? A los peso. Y saco el porcentaje. ¿Qué porcentaje vienen sin cutícula? ¿Qué porcentaje vienen a la mitad? ¿Y qué porcentaje vienen completos? Ajá, así es. Órale. Y también hay un departamento de microbiología. Primero se hacen diferentes tipos de cultivo. Y en cada uno se desarrollará diferentes tipos de microorganismos. Hongos, coliformes y mesofílicos. Esto se hace para tener la mayor calidad, el mayor control con absolutamente todos los productos que se venden en esta fábrica. No solo los mazapanes, también los dulces, los chocolates, las gomas, galletas. Se podría decir que están analizando hasta dónde podría llegar su cultivo para ver si sería bueno o malo para el estómago humano o cómo es. Algo así. Ah, como para saber cuándo calucaría. ¿Cuándo le empieza a salir hongo? O sea, para que tú los le requieres antes. Y van a aguantar el tiempo que van a estar en la organización. Ya que los cultivaron aquí, los colocan en cajas Petri. ¿Tienes analizado cuánto se le tiene que poner en cada uno? Sí, es un mililitro. Se mezclan con lo que cultivamos, se esperan 24 horas y se realiza posteriormente. Así es, el conteo. No tenía idea de todo este proceso detrás de una fábrica de dulces. Uno se imagina que únicamente hacen dulces y ya. Pero al ser una marca tan grande, con tantos controles de calidad y que se venden en tantos países, tienes que estar completamente seguro de cada uno de los ingredientes que estás manejando. Porque al vender sus productos en diferentes países, tienen diferentes normas, diferentes reglas. Y ellos tienen que cumplir con absolutamente todas para que sus productos puedan entrar a la India, puedan entrar a Canadá, pueden entrar a Europa. Mis hermanos biólogos, la verdad es que yo no entiendo mucho de tu chamba. Pero mi admiración y mi respeto, porque lo que hacen y el control que tienen de las cosas es una locura. Ahora vamos a analizar un poco este producto. Esto que tenemos por aquí son las gomitas con forma de oso. Muy buenas. Y en esta máquina con el producto derretido, vamos a usar una solución para medir la acidez de nuestras gomitas. Esto se llama titulación. Estamos agregando este líquido y cuando empiece a cambiar, nos daremos cuenta del nivel de acidez que tiene esta goma. Estamos esperando un rango de entre 0.9 y 1. Como ven, ya se está poniendo rosa la mezcla. Cuando se ponga completamente rosa, sabremos que tenemos que parar y que podemos medir el nivel de acidez para estar completamente seguros del producto que estamos... ¡Ya se está poniendo rosa! ¡Lista! ¡Ya se puso toda rosa! Lo sostenemos durante 15 segundos. Hacemos el cálculo y esperamos resultados. Esperamos resultados. Nos están diciendo cómo va el cálculo. Y tenemos 1.0. Lo logramos. Muchas gracias equipo. Con la mente en el juego. Así es. Y como esto se hace muy temprano, ya no alcanzamos a ver cómo se compacta cada uno de los mazapanes. Pero básicamente llegan los cacahuates tostados ya molidos. Se compactan en una máquina y está listo el mazapán que puede ser cubierto de chocolate o no. Ya que sale el mazapán cubierto de chocolate, pasa por esta barra que tenemos por aquí. Se va dentro de esta hilera para que con este papel termine su proceso de empaquetado. Y ya que el producto sale final, pasa justo por aquí. Esto que tenemos aquí es un detector de metal. Se asegura de que el producto esté completamente seguro. Y de aquí completamente a mano, el producto se es empaquetado. ¿Cuántos le ponen en cada cajita? 16. 16. ¿Contados a mano o ya te las sabe? ¿Sí? ¿Los vas contando? Y la caja y la cajita con 16 piezas termina por aquí. Lista para visitar las tienditas mexicanas. Y ya que lo empaquetamos, lo guardamos en cajitas. Pasa a cajas enormes. Y llega a este gran almacén con todas las marcas que vende esta empresa. Y en este almacén no pueden estar más de dos semanas. Necesitan estar en constante movimiento. Porque los productos, como ya vimos, tienen una fecha estimada en la que pueden estar dentro de los aparadores a la venta. Y así como ven, estoy lleno y lleno y lleno de productos de dulces, de cacahuates, de mazapanes, de cacahuates japoneses. Se envía a todas partes del mundo. Eso, la verdad, como mexicano, me llena de orgullo que tengamos empresas de este nivel. Empresas que comenzaron de la mano de mexicanos y que hasta la fecha mantienen la tradición. Se mantienen dentro de familia y pueden llegar a muchos rinconcitos del planeta. Y miren esto. Justo ahí está el molde del mazapán de cacahuate más grande del mundo. 21 de julio del 2018. El día en el que todo el mundo supo de la existencia de Guadalajara por crear un mazapán que le dio de comer a más de 100 mil personas. Uno justo como este, tal vez como el gigante, pero que le alcanzó a 122 mil personas. Madre mía. Se dice que un verdadero profesional del mazapán lo puede abrir sin romperlo. Vamos a ver si lo logro y si no, tengo otros intentos. Tengo aquí el mazapán gigante, el mazapán que tiene esplenda y el mazapán de copo. Vamos a intentarlo. Miren eso, miren qué manera de abrirlo. Estoy llegando al final y no lo he roto, estoy bastante nervioso. Mis hermanos, lo he abierto como todo un profesional del mazapán. Y ya que lo lograste abrir así, te lo comes de un solo bocado. A la mitad, ahí hay un cacahuatito. Y si el mazapán ya era delicioso, imagínenselo cubierto de chocolate y gigante. Este es el mejor. Próximo año, el mazapán más grande del mundo cubierto de chocolate. Suaves, eso fue todo por el video de hoy. Escríbanme si a ustedes también les encantan los mazapanes. Y si es que no los conocen, si en su país no los venden, busquen en internet donde pueden comprarlos. Porque son deliciosos. Escríbanme en la cajita de comentarios qué otro proceso les gustaría ver. Qué otra fábrica les gustaría que visitáramos. Nos vemos hasta la próxima. Pura, pura, pura vida. ¡Gracias! ¡Gracias!